Evento que va a contar con la presencia, por gentileza, de la Subsecretaría de Cultura de la provincia, del músico destacado Jorge Zuligoy como número principal. Y bueno, con algunos condimentos muy especiales, ¿no es cierto? En esta número 23 edición del Festival Provincial de la Verdulera vamos a tener el primer Soltá tu mejor grito, que es un concurso de Zapucay. Queríamos darle una vuelta de tuerca, una impronta al festival y surgió esta idea de parte de un chico estudiante de la Facultad de Diseño de Obera y nos pareció interesante sumarle al festival como condimento, ¿no es cierto? Es un festival que comienza a las 5 de la tarde aproximadamente y normalmente se extiende hasta altas horas de la madrugada, dada la cantidad de artistas que se hacen presentes. Y bueno, también la posibilidad de que surjan nuevos valores. Bueno, en realidad el festival tuvo allá por el 93 la iniciativa del entonces director de cultura que era Eduardo Morales Lezica como un reconocimiento al maestro Buri, pero se fue transformando con los años en un escenario donde muchos valores surgieron del Festival de la Verdulera, que después pudieron participar del Cosquín, del Precosquín y del Cosquín, ¿no es cierto? Es un escenario realmente abierto donde todos los artistas tienen la posibilidad de mostrar su arte. ¿Esto consolida de alguna manera que tenemos una identidad cultural? Totalmente. La verdad que la verdulera es este instrumento tan caro a los sentimientos de los pioneros, de los inmigrantes, ver que chicos, jóvenes, adultos, todos pueden ejecutarlo para nosotros es un placer y va a ser un domingo en familia, la gente se podrá acercar al Parque de las Naciones con su matecito de por medio y disfrutar de este instrumento y como decía la directora de cultura, eventos también que tienen que ver con la danza y con otras expresiones culturales. Gracias.